Es un premio muy reconocido en materia de sustentabilidad organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y vamos a hablar con Florencia Salvi, que es la consultora del Premio Ciudadanía y responsable de poner todo en orden o por lo menos el premio en funcionamiento. Florencia, muy buenos días. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien por acá. Me alegro porque es otro año que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos empieza a premiar, empieza a reconocer a las buenas costumbres, a los buenos hábitos de la industria. Pero en este 2024, ¿qué novedad tiene o saliente que siempre nos tiene acostumbrados el premio con esa renovación? Bueno, este año estamos lanzando, como vos decías, una nueva edición y con algunos cambios. El premio este año va a reconocer Empresas de Tisco Impacto en la categoría Nuevo Paradigma Empresario y por otro lado, renueva las categorías de iniciativas de sustentabilidad, reconociendo tres categorías, productos, servicios y procesos que tienen innovaciones vinculadas a la sustentabilidad. La idea es centrar la mirada en lo más medular de los negocios, que son sus productos, sus servicios y sus procesos. Y creemos que es un buen momento porque cada vez vemos que en el mercado hay más productos que gracias a la innovación y a la mirada. Creo que ha cobrado una importancia la mirada de sustentabilidad, que ya no es un querer ser o algo tan esencial, sino que está absolutamente anclado en los negocios. Está anclado en los negocios y a lo largo de 26 años del premio... 26 años, sí. Ya no. Esto me hace pensar que soy bastante grandecito, porque estuve en la primera edición. Con lo cual, debo ser uno de los pocos que estuvo en los 26 años de este premio Ciudadanía Empresaria. Pero lo importante es que este premio impulsa sustentabilidad en la Argentina, entendiendo, como vos decías, articulación en lo social, ambiental y económico. Pero lo importante es cómo lo plantean, ¿no? Procesos, materiales, diseño. Y pregunta, ¿el premio Ciudadanía Empresaria es sustentable la estatuilla? Sí, la estatuilla se rediseñó hace unos, creo que cinco años. Está hecha en bioplásticos y la madera que se usa como pie es una madera recuperada. Así que podemos decir que el premio es sustentable. No sabemos, en su diseño se cree que a partir de los cinco años empieza como a deteriorarse el material, justamente porque está hecho a partir de almidón de papá. Es biodegradable, quiere decir esto, y el 100% es biodegradable, y como vos decías, en cinco años. Esto es para mostrar que también hay que dar el ejemplo en casa, ¿no? Entonces, cuando yo pongo una estatuilla y un compromiso, tengo el desafío de hacer o mostrar el camino también a estas empresas que uno quiere premiar, que quiere reconocer. Y pregunta, ¿cómo se participa de este premio, Florencia? Bueno, la participación es abierta y esto es una invitación a todas las empresas que operan en Argentina, ya sean grandes, pequeñas o medianas. La participación es gratuita y pueden conocer las bases y condiciones y los plazos en la página del premio es pce.amchamal.com.ar O si ponen en el buscador Premio Ciudadanía Empresaria, los va a llevar directamente. Ahí pueden registrarse y bajar las bases y condiciones. Y también estamos nosotros disponibles en el... Se contestan con nosotros al mail premiociudadanía.amchamal.com.ar Y la verdad es que intentamos acompañar y guiar a todos los que se presentan por primera vez y a los que no se presentan por primera vez y tienen dudas, también nos acompañamos en todo el proceso. Este es un buen punto que resaltás, porque hay mucha empresa, mucha persona o directivo de empresa que a veces entiende que no está muy ducho con llenar un formulario, o que no entiende cómo tiene que encarar su presentación a un premio de estas características. Es decir, que ustedes tienen la posibilidad de acompañarlos, la posibilidad de generar ese vínculo para ayudar a transitar este camino de la presentación del Premio Ciudadanía Empresaria, ¿no? Sí, sí. De hecho, te cuento, con muchos de los participantes generamos, y digamos, lo podemos hacer con todos aquellos que estén interesados, generamos una reunión virtual, los orientamos, tratamos de ayudarlos a hacer el balance, digamos, la información que se presenta al premio, que es bastante sencilla, tiene un balance cuantitativo y cualitativo, y es importante mostrar, digamos, esos dos atributos, ¿no? Los alcances, el impacto a nivel de números, y también la sustancia, la visión, cuáles son los fundamentos que acompañan cada una de las iniciativas. Este premio... Así que sí, estamos súper disponibles para eso. Este premio Ciudadanía Empresaria surge en el año 1999, como decías vos, distingue y difunde iniciativas de inversión social privada. Pero también algo que lo caracteriza es su jurado. ¿Cómo está compuesto el jurado de este 2024? Bueno, el jurado de esta edición, al igual que de las ediciones anteriores, es un jurado experto, y te diría que en un 100% tienen las personas que forman parte del jurado, tienen la profesión académica. Lo que hacemos es convocarlos año a año, y los jurados van rotando, no tenemos los nombres, y de hecho no los difundimos hasta que se entregan las estatuillas y se desconocen los ganadores, para justamente garantizar que durante todo el proceso no hay ningún tipo de... No generar suspicacias, digamos. ...entre los participantes y los jurados. ¿Podemos decir...? Son ellos, perdón, quería agregar nada más, que verdaderamente son ellos los que designan a los ganadores, y no tienen ningún tipo de diferencia en eso, que creo que es un valor fundamental del premio, que ha sido gran parte de... Ha tenido la responsabilidad de construir su prestigio, ¿no? Que ese proceso es un proceso muy cuidado y validado, y verdaderamente es autónomo. Podemos decir, cuidado, validado, autónomo y transparente, que eso es lo importante en un premio de estas características. Si te querés inscribir en el premio Ciudadanía Empresaria es pce.ancham.com.ar ¿Y hasta qué día tenemos tiempo? Tienen tiempo hasta el 31 de julio, así que estamos con bastante tiempo para justamente acompañarlos, y los esperamos, y no tengan ninguna duda en contactarnos, porque acá estamos para ayudar y para que la experiencia sea una experiencia agradable también para quienes tienen que hacer la aplicación. Así que cuenten con nosotros. Florencia, mucho éxito en esta nueva edición del premio, y los estaremos acompañando como siempre. Beso grande. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Hasta luego, que tengamos buena semana. Y era Florencia Salvi, consultora del premio Ciudadanía Empresaria, que nos decía que hasta fin de julio tenés tiempo de inscribirte en el premio Ciudadanía Empresaria pce.ancham.com.ar